El Presidente de la República, el Laureado Nobel de Paz de Ramo Zorta, condena a Jajaloc, Ema Desconhecido, Sira, Nebe. Caso Ema, Sira, Bebé, continúe a acontecer en la sociedad de Timor-Leste, tanto en la capital de Lili, no nos acontece en el municipio de Sira. El Laureado Nobel de Paz de Ramo Zorta, condena a Jajaloc, Ema Desconhecido, Sira, Nebe. Pero que Sira, Bebé, no es la cara que estraga, también es la responsabilidad, no comete a Jajaloc, crimen grave. Antiguo Presidente de la República, Nemosu, sobre la entidad irrelevante, Sira, ha hecho la investigación de la autor Sira. El Laureado Nobel de Paz de Ramo Zorta, condena a Jajaloc, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo. El scrubbo encontró a Jajaloc, Sira, en síguro, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo. Criado intermediario que la corporation, en verdad,en laapo disc Raisa a Jajaloc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.